El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 65.58. Estamos en Superastro Luna. Para hoy miércoles 2 de febrero nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro con su autorización. Juegan la balotera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aceptan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aceptan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, si aceptan las dos últimas cifras y el signo. Y aquí el ganador, 2582, el signo Libra. Verifiquemos el resultado, ganador el número 2582, signo Libra 2582, el signo es Libra. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche. Feliz noche.